Este es un 2012 Mercedes-Benz M-Class. Este crossover tiene una transmisión automática de 7 velocidades, un motor V6 de 3.5 litros y el sistema de tracción en las 4 ruedas. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, reproductor de discos compactos con cargador, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, asientos con ajuste eléctrico, sistema de filtración de aire, un asiento trasero plegable. Y este vehículo tiene menos de 44,000 millas. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.